Ah A ver, por favor, que se escuchen los aplausos para nuestras candidatas en esta noche. A ver, por favor. 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 A ver. A ver, por favor. A ver. 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 Elisabeth es el tercer lugar. El segundo lugar con 383 puntos. A ver, Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. El segundo lugar con 383 puntos. El segundo lugar es para Alondra. A ver, Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. A ver, Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. A ver, Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. A ver, Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. Marta, el pibrito para que tomen bien sus vasos. Y en lo personal, pues todas estuvieron muy bien. Pero si algunas, ahí no podían dar las respuestas adecuadas a las preguntas que se les hacian. Entonces, todo eso lo calificaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!